Los pasajeros que adquieren un boleto aéreo en medio de la pandemia del coronavirus tendrán hasta diciembre del 2021 para reprogramar sus viajes luego de que las compañías aéreas internacionales se vieran obligadas a cancelar sus vuelos por los cierres de las fronteras a causa de la propagación de la pandemia del coronavirus. La buena noticia, según Yaoska Porras, gerente general de la agencia de viaje JP Travel, es que las compañías aéreas están flexibilizando sus políticas de cambio. Ningún pasajero que no haya utilizado y que haya sido afectado, ya sea por la pandemia o ya sea porque X o Y motivo en este momento, ya que se reaperturan, no quiere viajar, no pierde su ticket. O sea, todos los vuelos que han sido afectados por la pandemia, las aerolíneas están siendo súper flexibles y están exonerando lo que son las penalidades por cambio, dejando abierto. Hay aerolíneas que te están dejando abierto hasta 24 meses, un ticket. Cada aerolínea, ¿verdad? Tiene sus políticas. Hay aerolíneas que te dicen que tienes que utilizarlo hasta máximo el 31 de diciembre del 2021. Hay aerolíneas que te dicen hasta el 30 de junio del 2021. Pero todas las aerolíneas están siendo flexibles con lo que son las afectaciones de los pasajeros. Te puedo decir que lo único, que lo único que no están haciendo y son muy pocos, ¿verdad? Los casos son los reembolsos porque obviamente nadie quiere perder. Pues es algo que no está en nuestras manos como agencia de viajes. Entonces, básicamente son regulaciones que tiene la aerolínea y también los pasajeros tienen que estar claros que dependiendo de la tarifa que tomen, o sea, si son tarifas súper restrictivas y súper económicas, no son reembolsables desde el momento de la emisión del ticket. Gracias.